¿Qué tal gente de Código Facilito? Bienvenidos a un nuevo video del curso básico de programación en C. Mi nombre es Luis Enrique y el día de hoy vamos a hablar sobre funciones básicas en C. Comenzamos. Hasta ahorita solamente conocemos nuestra función principal, main. En esta función se ejecuta todo el programa y de aquí podemos mandar a llamar a otras funciones. Las funciones se utilizan para realizar cosas concretas. Por ejemplo, sumar algún número o imprimir algún valor en específico. Vamos a ver un ejemplo. Quiero crear mi función saludo. En este caso voy a utilizar la palabra reservada void para poder declarar mi función que no va a retornar ningún valor. En este caso el nombre de mi función va a ser saludo. Abro y cierro paréntesis. Aquí también podemos pasarle algunos parámetros. Para este ejemplo no voy a pasar ningún parámetro. Y vamos a abrir nuestras llaves. Simplemente quiero que mi función imprima hola código facilito. Ok. Entonces ya tengo mi función lista y simplemente tengo que mandar a llamarla. Para mandar a llamar a una función simplemente ponemos saludo. Abrimos y cerramos paréntesis y un punto y coma. Vamos a ejecutar eso. Compilamos y ahora ejecutamos. Punto diagonal función. Función punto out. Ejecutamos y nos manda hola código facilito. Perfecto. Si lo ejecutó. Pero en este caso nos faltó un return. Este return. Este return nos va a servir para. Este return nos va a servir. Este return nos va a servir para retornar el valor de una función. En este caso voy a hacer el ejemplo de esta. Por ejemplo esta es mi función main pero está declarada como entero. Entonces aquí voy a retornar un entero. En este caso es cero porque indica que ha llegado a un punto en el que todo se ha desarrollado correctamente. Y se utiliza cualquier otro valor para indicar que hay algún tipo de error. Si nosotros declaramos nuestra función como flotante entonces nos va a devolver un valor flotante. Por eso les comenté al principio que nuestras funciones solamente van a cumplir algo en concreto. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a eliminar esto. Ahora qué pasa si nosotros declaramos una función abajo. Vamos a declarar nuestra función sumar. Voy a indicarle que sea entera. Voy a sumar dos enteros. Abro y cierro paréntesis. Aquí abrimos y cerramos llaves. En este caso en esta función voy a hacer la operación. Entonces voy a declarar una variable entera que va a ser suma. Que va a ser igual a la suma de dos elementos. Entonces voy a declarar mis dos variables enteras. Una va a ser num1. Que va a ser igual a 12. Punto y coma. Y otra variable entera que va a ser num2. Que va a ser igual a 4. Punto y coma. Entonces vamos a sumar esos dos valores. Num1 más num2. Punto y coma. Y vamos a retornar un valor entero. Que en este caso va a ser la variable suma. Punto y coma. Entonces aquí vamos a imprimir. Print. Vamos a imprimir un entero. En este caso porcentaje y. Vamos a poner esto. Ok. Y vamos a mandar a llamar nuestra suma. Suma. Abrimos y cerramos paréntesis. Y pues vamos a probar. Al parecer todo pinta para que sea bien. Pero nos va a dar un error. Y nos dice quién es suma. En este lado no se ha declarado. Y lo encuentra al final. O sea ya no puede hacer nada. Entonces tenemos que declarar nuestra suma. En la parte de arriba. Para que lo pueda encontrar. En este caso vamos a declararlo como entera. Va a ser suma. Abrimos y cerramos paréntesis. Y punto y coma. Ahora vamos a probar. Volvemos a compilarlo. Ok. Esta vez. Sí. Y ahora nos. Y ahora nos manda el valor de la suma. Que en este caso. 12 más 4. Serían 16. Y sí está ejecutando esa suma. Vamos a tener dos videos más para hablar sobre funciones de retorno. Más a fondo. Y también sobre funciones recursivas. Que también ese es un tema bastante interesante. Sobre las funciones. Mi nombre es Luis Enrique. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Sobre las funciones. Y en este caso. Bye bye. Home. Sobre las funciones.